Música Soy Daniel González, empleado de la Municipalidad de Guaymayén Llevo 30 años en la Municipalidad Y me acusan, me echan por un faltante de gasoil en un camión Tengo acá el expediente Tengo mis, ¿cómo se llama? Mis respuestas a ellos Y supuestamente no le han dado bolillas Tengo todos mis papeles acá Y lo mismo me han echado Con 30 años de servicio Con una familia detrás Y con 50 años que no he conseguido trabajo en ningún lado Música Y mirá, nos están apoyando Contando el sindicato El sindicato nos está apoyando un montón Que nos han puesto un abogado Y tenemos que esperar respuesta ahora Supuestamente tenemos que esperar respuesta Porque tenemos 15 días para hacer una operación Así que... Esta medida que ha tomado el señor Intendente Es claramente para callarnos a los delegados Y privatizarlos Gracias a todos los hablamos Gracias a todos los que nos llaman Gracias a todos los que nos han puesto